El gobierno Monsalvo avanza en acciones que permitirán ampliar la capacidad instalada en las distintas clínicas y hospitales del Cesar ante la situación de alerta roja con el fin de lograr que un mayor número de pacientes que requieran una unidad de cuidados intensivos puedan acceder a este servicio. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, indicó que gracias al apoyo del Ministerio de Salud, el departamento contará con equipos adicionales que permitirán ampliar la capacidad UCI COVID con nuevas camas. Mientras tomamos medidas de orden público, avanzamos en la habilitación de nuevas camas UCI COVID. Daremos apertura de 38 nuevas camas en las próximas 48 horas así. 10 en el Hospital Rosario Pumarejo de López, 5 en Chiriguaná, 7 en la Clínica Erasmo, 10 en la Clínica de Alta Complejidad y 6 en el Instituto Cardiovascular, precisó el gobernador, quien a su vez dejó claro que ante la declaratoria de alerta roja, el Centro de Regulación de Urgencias y Emergencias CRUET asume el manejo de las camas UCI para que por el momento se dé disponibilidad solo a pacientes locales. Si no nos cuidamos, las camas nunca serán suficientes. Le pedimos a la ciudadanía cumplir los protocolos de bioseguridad. Estamos trabajando para aumentar nuestra capacidad instalada de camas UCI. Es de recordar que la alta ocupación de camas UCI COVID-19 en este departamento y por el cual fue declarada la alerta roja. Está representada en un 59% por pacientes locales y los foráneos incrementan la ocupación en un 29%. Además de las distintas IPs, en la capital del Cesar cuenta con dos centros que se crearon para la atención de baja complejidad como son Paisaje de Sol y Crispín Villazón, que tienen capacidad para 150 camas que serán disponibles cuando se requieran.